Nací en Las Palmas de Gran Canaria en 1892, en el seno de una familia conservadora y acomodada de comerciantes. Mi padre se dedicaba a la compraventa de fincas y terrenos. Con tan solo 15 años comencé la carrera de medicina en Alemania, primero en la Universidad de Kiel y luego en la de Leipzig. Cinco años después obtuve el grado de doctor en fisiología. Trabajé como asistente numerario en la misma universidad y la movilización de mis superiores en la Primera Guerra Mundial hizo que asumiera más responsabilidades docentes al tiempo que realizaba estudios de química. A finales de 1915 regresé a España forzado por la Guerra Mundial. Dirigí el laboratorio de fisiología general en la residencia de estudiantes. En 1919 convalidé en España mi título de licenciado de medicina y cirugía y al año siguiente me doctoré. Dos años después era secretario de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid. Además, colaboré en la Junta de Ampliación de Estudios para la Construcción de la Ciudad Universitaria, siendo secretario de la misma en 1931 sin retribución alguna. Durante la dictadura de Primo de Rivera ingresé en el Partido Socialista Obrero Español, perteneciendo al ala centrista de Indalecio Prieto. Fui diputado en todas las legislaturas de la Segunda República, siempre representando las Islas Canarias. Durante la Guerra Civil formé parte del gobierno de largo caballero en la cartera de Hacienda, ocupándome de organizar la economía de guerra y de negociar la ayuda económica y armamentística por parte de Francia y la Unión Soviética, para lo cual hubo de entregarles parte de las reservas de oro del Banco de España. Pero los gastos de la guerra eran enormes y en menos de dos años se habían consumido esas reservas, hasta el punto de solicitar a Rusia un crédito de 60 millones de dólares en septiembre de 1938. Las reservas de oro ya se habían consumido. Insistí una y otra vez en que debíamos atraernos el apoyo de las potencias occidentales, mostrándose la República como un régimen liberal, democrático, reformista y moderado. Desde mi cargo puse coto a los asesinatos políticos y a los excesos de la represión en la retaguardia. En 1937 sustituí a largo caballero como presidente del gobierno, cargo en el que permanecí hasta el final de la guerra. Me apoyé en el Partido Comunista de España, con los que coincidía en dar prioridad a la disciplina y la organización para ganar la guerra, postergando las ideas de revolución pretendidas por los anarquistas y otros grupos políticos como el POUM. De esta manera organizó un verdadero ejército popular de la República, mediante la transformación de las antiguas milicias y una administración militar que culminaba con el Consejo Superior de Guerra como máximo órgano ejecutivo. En 1938, viendo que la guerra la íbamos perdiendo, ofrecía al bando subrevado entablar negociaciones sobre 13 puntos. La defensa de la democracia, la integridad territorial y la independencia de España. El plebiscito popular sobre la estructura del Estado. El respeto a las libertades regionales en el marco de la unidad de España. La garantía de la propiedad privada dentro de los límites establecidos por el interés supremo de la nación. La indemnización a los extranjeros cuyos bienes hubiesen sido dañados por la guerra. La libertad de conciencia y de religión. La reforma agraria. El respeto a los derechos de los trabajadores. Un ejército al servicio de la nación y libre de toda tendencia o influencia partidista. Una política de paz y seguridad colectiva. El apoyo a la sociedad de naciones y la amnistía a todos los españoles deseosos de participar en la reconstrucción de España. Franco la rechazó y exigió la rendición sin condiciones. Ante esta negativa sólo me quedaba la esperanza de que las tensiones internacionales llevaran al estallido de una guerra mundial. Donde la república entraría como aliada con las naciones democráticas contra los régimenes fascistas de Hitler y Mussolini. Pero mi gozo en un pozo tras la política de apaciguamiento que llevaron tanto Francia como Inglaterra frente a Alemania. Fui depuesto poco antes de la victoria del bando sublevado por el golpe de estado del general Casado en marzo de 1939. Me exilié en Francia ejerciendo el cargo de presidente del gobierno republicano en el exilio. Fundé el servicio de evacuación de refugiados españoles, el SERE, para organizar la salida de los refugiados españoles en Francia a México ante el inminente estallido de la segunda guerra mundial. Pero en París Prieto reunió a la diputación permanente de las cortes y aprovechando su mayoría disolvió mi gobierno, al que culpaba de todos los males. De este modo los fondos de ayuda de los refugiados en México cayeron en manos de Prieto, quien fundó un órgano alternativo al SERE, la JARE, Junta de Asistencia a los Republicanos Españoles. En 1940 trasladé mi residencia a Londres y puse mi experiencia política internacional y mis conocimientos científicos en beneficio de la causa aliada durante la segunda guerra mundial. No recibí mucho apoyo del gobierno británico al considerar que no contaba con el total apoyo de los exiliados españoles. Fundé el Hogar Español, un centro de activismo político y de solidaridad con el republicanismo español y compaginé mi labor política con la participación en la vida académica y científica londinense. En 1946, una vez derrotado el eje fascista en Europa, marché a México, donde dimití de mi cargo de presidente del gobierno ante las cortes españolas en el exilio. Diez años después fallecí en París a los 64 años de un ataque al corazón.